Bueno, señores, gracias por continuar con nosotros. Yo voy a seguir hablando un poco de lo que son las votaciones, las elecciones en los Estados Unidos son cinco de noviembre. Hay un tema muy interesante que me ha llamado mucho la atención y yo lo quiero, bueno, quiero escuchar una parte de representantes de la iglesia. Hoy tengo conmigo a Rubén Díaz, el reverendo Rubén Díaz, un líder que yo admiro mucho y sobre todo muchos dominicanos que precisamente, bueno, le voy a dar la bienvenida. Bienvenida reverendo. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias por esta oportunidad. Hacía días que no hablábamos, ¿sabes? Sí, hacía días, pero siempre nos tenemos presentes y sobre todo, vi que estaba en mi país, República Dominicana. Antes de entrar en el tema, hoy vamos a hablar el aborto, la iglesia y las elecciones, pero yo quiero que usted me cuente un poquito en dos minutos, ¿qué tal le fue en República Dominicana? Bueno, Anaceli, si te cuento, no termino. Yo llegué, tuve una semana en la República Dominicana, el expresidente Hipólito Mejías me invitó a su residencia, yo fui con una delegación de 30 pastores de acá de Nueva York, me invitó a toda la delegación allá a su residencia, nos hizo un azopado, nos dio, él mismo nos sirvió en su residencia, increíble como un expresidente personalmente, humildemente, muy servicialmente, le sirve a más de 30 personas antes de sentarse a comer. Luego también su hija, la honorable Carolina Mejías, nos recibió en su despacho allá en la alcaldía del Distrito Nacional, y para culminar, entonces el alcalde Dios Astacio, nos recibe en la casa alcaldía del Distrito Este de Santo Domingo, y nos otorga la llave de la ciudad de Santo Domingo Este. Bien merecida, bien merecida. Tremendo, tremendo, también compartimos con el doctor Gimian, de su clínica, y fuimos también a una fundación de ciegos, donde llevamos 100 bastones de ciegos especiales, esos bastones especiales que usan los ciegos para caminar, y a diferentes escuelas en Dajabón, llevamos mochilas con materiales escolares para los niños, en Consuelito, acá en San Pedro del Macorís. Bueno, tuvimos una semana tremenda, ese pueblo dominicano me quiere tanto a mí, me aprecia tanto a mí, como yo también los aprecio a ellos, y ellos, la familia Díaz siempre vive muy agradecida de la comunidad dominicana. Bueno, reverendo, la realidad es que usted merece eso y más de nuestra comunidad. Entrando de lleno al tema, hay una gran curiosidad, usted llama a votar por Donald Trump, pero a la vez también habla de dos propuestas en la constitución que usted dice, no voten ni el uno ni del otro, y nos gustaría que nos aclare esa parte hoy aquí en América al día. La proposición número uno y número dos están pidiendo enmendar perdón, enmendar la constitución del estado de Nueva York para que incluya el aborto a todos los nueve meses. También puede incluir, va a incluir, si se enmienda la constitución, que un niño o una niña menores de edad podrían hacerse una operación de cambio de sexo sin consultar los padres. Y si los padres se oponen, se corren el riesgo de penalidades criminales. Así que es importante que la comunidad salga a votar y que vote no en la proposición número uno y la proposición número dos. Ay, señores, espere, espere, reverendo. Señores, entiendan esto, no es que no vote por uno ni el otro, no, señor, es que no voten por ni una ni lado de estas propuestas que se está haciendo a favor del aborto. Eso es así, eso es así, o sea, o sea que las personas salen a votar y a votar, unos van a votar por Donald Trump, otros van a votar por Kamala Harris, pero y entonces ahí termina y se van, no se dan cuenta que hay detrás de la boleta dos proposiciones. La proposición, repito, número uno, muy, deben estar muy atentos a esto, la proposición número uno y la proposición número dos que está pidiendo que la constitución del estado de Nueva York sea enmendada. Yo le estoy pidiendo al público, yo le estoy pidiendo a todo el que me escucha, que vote no, en ambas proposiciones. No tiene que ver nada con Donald Trump, no tiene que ver nada con el partido, con Kamala Harris, sino las proposiciones. Yo personalmente, personalmente yo, mi voto es de Donald Trump, pero eso es aparte. Entiéndame, pueblo que me escucha, amigos, hermanos, es muy peligroso, esas dos proposiciones. Si usted vota por Donald Trump, eso no importa. Si usted vota por Kamala Harris, tampoco importa. Lo que interesa aquí, lo que es importante aquí es que usted vote no en la proposición número uno y en la proposición número dos que le están otorgando, entonces, a poner en la constitución del estado de Nueva York que el aborto sea hasta los nueve meses. O sea, que una madre, una mujer, al momento de dar la luz, puede mirar la parte que sale de la criatura, se llama aborto parcial, puede mirar la parte que sale y si no le gusta, por alguna razón, pues puede ser tritura en la otra parte y mata la criatura. Eso es un asesinato, el aborto a los nueve meses. Ya la criatura está hecha y derecha a los nueve meses de edad. Es una vida, aunque para nosotros, una vida desde el momento de incepción, desde el momento en que la criatura se crea en el vientre, es una vida. Ahora, las autoridades y las leyes, pues, dicen que el aborto hasta los tres meses. Pero si se enmienda la constitución del estado de Nueva York, otorgaría hasta los nueve meses. Y repito, además, le daría derecho a un niño menor de edad o a una niña menor de edad que desee hacerse una operación de cambio de sexo sin hacerla, hacerse la operación sin consultar los padres. Y si los padres se opondrían, podrían acarrear penas criminales. Eso es peligroso para nuestra comunidad, eso es peligroso para nuestra familia, eso es peligroso para los padres. Por eso les pido que voten no en la proposición número uno y la proposición número dos. Además, también les pido que no esperen a votar el día cinco de noviembre. Las votaciones comienzan el 26 de octubre. Comienzan a votar. Es importante que usted aproveche y vote rápido porque a veces le esperamos hasta el día de las elecciones y sucede algo, una emergencia, un problema y no votamos. Así que para asegurarnos, para cerciorarnos de que el voto nuestro cuente, de que el voto nuestro no se pierda, pues las elecciones comienzan el 26 de octubre hasta el 5 de noviembre. Salga a votar inmediatamente, cuando pueda, en cualquier momento. Y repito, yo es reverendo Rubén Díaz, les pido que voten no en la proposición uno y en la proposición dos. Pues reverendo, valga el aclarando, muy bueno de su parte y de verdad que agradezco que haya atendido la invitación precisamente para motivar el voto, pero también para aclarar el que es en lo que tiene que ver con el aborto, señores. Las dos proposiciones. Gracias. Gracias, gracias, Araceli, por esta oportunidad de poder dirigirme a tu público y poder, pues como siempre, exhortar a la comunidad que salgan a votar. No se puede que voten de una forma a la otra. Nuestra comunidad tiene que votar, tiene que salir a votar. Es un derecho, un buen ciudadano es un buen cristiano, un buen cristiano es un buen ciudadano, un mal ciudadano es un mal cristiano. Y nosotros tenemos la responsabilidad como ciudadanos de este país demócrata, democrático, este país donde está la democracia, salir a votar, que no suceda a nosotros como sucede allá en Venezuela y en otros lugares. Así que pueblo, Dios me lo bendiga. Araceli, para adelante. Muchas gracias por esta oportunidad. Un placer, reverendo.